Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Si es dura para mí, tu palabra fiel. Si tú me das poder, Señor, si tú me das la fe también, sé que podré vencer porque sólo tú eres mi ayudador. Lo que para mí es imposible, para mi Dios no lo será. No me queda más que decidirme para que cumpla yo con tu voluntad. Oh, qué dura es esta palabra, que al escucharla siento yo. Tal vez no podré llevarla, pero mi Cristo siempre me ayudará. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Si es dura para mí, tu palabra fiel. Si tú me das poder, Señor, si tú me das la fe también, sé que podré vencer porque sólo tú eres mi ayudador. Yo vivo en la tierra sin riqueza alguna. Todo mi tesoro es Jesús, mi Señor. Palacio, no tengo dinero ni bienes. Sólo la esperanza de un lugar mejor. Del sol más allá, yo tengo un hogar. Del sol más allá, iré a morar. Si no tengo nada y sin nada valgo, yo sé que estaré en el sol más allá. El tiempo que viva sin bienes alguna, no puede igualarse del sol más allá. Lo que haces mil años, allá es un día, no se cuenta el tiempo del sol más allá. Del sol más allá, yo tengo un hogar. Del sol más allá, iré a morar. Si no tengo nada y sin nada valgo, yo sé que estaré en el sol más allá. El pobre y el rico que en Cristo entero, tienen una patria del sol más allá. En Dios no hay raza, ni tribu, ni lengua. Todos estaremos del sol más allá, yo sé que estaré en el sol más allá. Si no tengo nada y sin nada valgo, yo sé que estaré en el sol más allá.